Antiguamente, ya eran los 30 o 40 años, las personas ya se consideraban ancianas. Es una frase que usamos mucho, ¿no? Es una frase que usamos mucho, y hace poco estuvimos hablando de la esperanza de vida, cuánta gente que decía, bueno, en realidad se morían muchos antes del nacer, y los viejos también. Pero estuvieron analizando si eso es verdad o no, y dicen que, bueno, que no es del todo cierto eso. Para empezar, dicen, deben explicar cada término y evidenciar la confusión. La esperanza de vida es un indicador estadístico que nos dice la media de la cantidad de años que hay una población. Para obtener esta media, se suma la edad de todas las personas fallecidas en una población en un mismo año y se divide por el número de personas fallecidas. Por ejemplo, en el 2020, el promedio de esperanza de vida en Europa fue de 82.34 años. Bien, muy bien. En Estados Unidos es de 79. Y en Latinoamérica ya es de 78. El problema de tomar esta medida como indicador es que en ocasiones dice que está descontactualizada. Por ejemplo, si en lugar de un país tomamos como población una familia en la que una persona muere a los 70, pero otra murió al primer año de vida, dice que el promedio de la familia es 38 años. Claro. Lo cual no es... Es injusto. Claro, no es 50. Mirá las manos de Coco ahí. O sea, matemáticamente es correcto, pero dice por sí sola, no dice nada. Así que este problema que hemos presentado, dicen acá, de la hipotética familia, es similar al que se enfrentan antropólogos, paleontólogos y estadísticos que investigan cuánto vivían los humanos en la antigüedad. Bueno, los romanos de la antigua Roma, todo eso, digo, pónganse en el César y esa época... Aurelio. Claro. Bueno, acá estaba, por ejemplo, Tiberio murió a los 77 años. Dicen, no era muy loco, porque Julio César murió a los 68. Sí, pero ahí no había una diferencia entre los que estaban mejor posicionados que los de la vida más terrenal, o no? Por lo que pude leer de lo que han encontrado, porque hay escasez de registro de mortalidad, en la antigua, dice que le pidieron a los paleontólogos que investiguen mediante estimaciones obtenidas de registros fósiles o culturales, epitafios, biografías, y un montón de cosas, y dice que eso, la verdad, que fue un reto científico. Dicen que no, que en realidad el promedio en Roma era 45 años. Claro. Entendiendo que morían muchos chicos al nacer, y que es cierto que llegar a viejo no era exactamente llegar feliz. Pero que ese dato era el que alteraba más el promedio. Sí, esto es lo que altera absolutamente casi todo. Pero dicen que no, que el humano, si bien ahora vive más tiempo, dicen, la ventaja es que tenemos que vivimos mejor más tiempo. Claro. Pero que en promedio de edad del humano, incluso en sus peores momentos, era 45, 50 años, y en los últimos 1.000, 2.000 años, hemos avanzado unos 20 años, 25 por ciento, perdón, 25 años más que el promedio en que se vivía antes. Sí, pero la diferenciación ahí es el estado. La calidad de vida. Claro. Sí, sí, la cantidad de pibitos que morían en el Chávez Conté era el del 50 por ciento hasta no sé cuánto hace tiempo. Sí, una monedita al aire. Claro, era uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Tuve mellizos, al final tuve uno. Y llegar a los 70 tampoco era que salís a correr una maratón. Llegás a los 70. No, 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 decías, por Dios, no llévame. ¿Por qué me estás haciendo vivir? Date codiente para comer. Exactamente. Porque te duele todo, todo, no veo. Claro, el apéndice está inflamado y nunca se sacó. Estaba ahí el apéndice. No, una conjuntivitis. Sí, sí. Imagínate una conjuntivitis. Una muela. La reita. La muela ya la habían solucionado porque le dolía a todas las muelas. Todos tenían dolores de muela y ya habían solucionado diciendo, bueno, mirá, te vamos a... Incluso a los chiquitos le dan de beber alcohol o los emborrachaban a más no dar y ¡praff! Y tironeaban. Habían llegado muy rápido a la conclusión de que eso haciendo fuerza salía. Sí, sí. Bueno, imagínense que uno dijo, ya hay que cortar el brazo. Claro. Esto es la mejor solución, sacarle el brazo. Mirá, no estamos seguros, pero vamos a probar con vos. ¿Y con qué? ¿Con eso que ni siquiera corta madera? Sí. Con esta... Te vamos a correr un poco al pueblo para que la gente nos asuste, pero sí. No, no, tenía un lugar donde lo cortaban cuando empezaron con las cosas filosas allá por el 100, 200, todo bien. Y al toque, con un carbón o algo, te quemaban el muñón. Claro, para cicatrizar rápido. Sí, el 80% moría. Y claro. Un gangrenado.